Si en Colombia llueve en Honduras, no escampa. En un giro dramático para la política hondureña, la presidenta del país Xiomara Castro ha denunciado lo que describe como un golpe de Estado en medio de un escándalo de narcotráfico que ha sacudido la nación centroamericana. En una intervención desde el Palacio Presidencial, la presidenta Castro acusó a sectores de la oposición y elementos dentro de las Fuerzas Armadas de intentar derrocar su gobierno. Castro declaró que estos actores están manipulando las crisis del narcotráfico para desestabilizar su administración. El escándalo de narcotráfico que ha envuelto el país ha sido especialmente devastador. Se han revelado evidencias que vinculan a altos funcionarios con el tráfico de drogas, lo que ha provocado una ola de protestas y demandas de rendición de cuentas. La presidenta Castro ha afirmado que estos eventos están siendo usados como pretexto para un golpe de Estado encubierto. En respuesta a las acusaciones de la presidenta, algunos líderes opositores han pedido una investigación internacional para aclarar las denuncias y resolver el conflicto. Mientras tanto, las calles de Teguazigualpa y otras ciudades principales están llenas de manifestantes tanto a favor como en contra del gobierno. La situación en Honduras sigue siendo muy volátil y la comunidad internacional está siguiendo de cerca a los desarrollos. La presidenta Castro ha llamado a la calma y a la unidad nacional mientras el país enfrenta este momento crítico. Estaremos atentos a los próximos acontecimientos y les mantendremos informados. Sigan conectados en las redes sociales de Desafigo Medios. Por ahora disfruten de nuestro contenido y nos vemos más adelante con la última hora de las noticias internacionales.